... ...tuvimos a Antonio García Rubio en Cruzando Fronteras... ...con motivo del triduo pascual, donde él ahondó... ...en estos tres días tan sustanciales para nuestra fe... ...y hoy tenemos la alegría de contar nuevamente con él... ...porque acaba de publicar un libro... ...que se llama, curiosamente, La Garza Blanca... ...hubo palabras que me llevaron a nacer de nuevo... ...Antonio García Rubio es un maestro espiritual de nuestro tiempo... ...él se siente rodeado por el misterio de Dios... ...y sabe que todas las personas también... ...están rodeadas de este misterio... ...estas palabras, palabras con minúscula... ...parten de su experiencia... ...y nos van a hacer entroncar con ese misterio de Dios... ...que habita en cada uno de nosotros. Le damos ya la bienvenida a Antonio García Rubio... ...que ya estuvo con nosotros... ...hablándonos del triduo pascual... ...y ahora vamos a hablar de su último libro... ...La Garza Blanca... ...Antonio, bienvenido nuevamente a Cruzando Fronteras... ...¿qué tal estás? Muy bien, Fernando... ...encantado de verte esa sonrisa eterna que tienes... ...que anima a cualquiera... ...le anima a cualquiera a cruzar cualquier frontera... ...así que nada, encantado de verte... ...y de estar con todos aquellos que te siguen... ...te seguimos. Muchas gracias... ...además estábamos comentando hace un momentito... ...que has cambiado de vivienda... ...y ahora mismo sigues trabajando... ...en tu parroquia... ...pero estás viviendo en comunidad, ¿no? Sí, es una experiencia muy bonita... ...yo ya he hecho alguna experiencia más... ...con la vida religiosa... ...aparte que estuve siete meses de novicio... ...en el monasterio del Paular... ...con los benedictinos... ...pero bueno, siempre me ha gustado mucho ir a los monasterios... ...y tener vida en común con los religiosos... ...y actualmente llevo ya un año viviendo... ...en la Casa de los Siervos de la Caridad... ...fundados por San Luigi Guanella, italiano... ...y que tienen aquí en nuestra unidad pastoral... ...que nosotros tenemos una unidad pastoral de cuatro parroquias... ...que la coordino yo ahora... ...por imposición de mis compañeros... ...todo se ha dicho... ...no por ningún deseo... ...que ya no tengo edad para estar con tanta coordinación... ...pero bueno, ellos... ...el año pasado me lo pidieron... ...este año han vuelto otra vez... ...y ahí estamos... ...y una de las cuatro parroquias... ...se llama San Joaquín... ...y... ...está regentada por los padres guanerianos... ...pues tienen aquí una obra muy interesante... ...con jóvenes y con niños... ...con discapacidades... ...y bueno, una historia bonita... ...y vivo aquí... ...me han dejado un pequeño cuartito... ...y estoy como en mi época de seminarista... ...yo creo que la habitación es más pequeña... ...que incluso la que tenía de seminarista... ...pero bueno, ahí hay que volver otra vez... ...al seno del padre... ...bueno, se te ve como pez en el agua... ...de hecho, en tu libro... ...en La Garza Blanca... ...hablas también de ese anhelo de pobreza... ...de sencillez... ...bueno, todo esto irá saliendo... ...a lo largo de la conversación... ...pero lo primero, después de haber leído el libro... ...te preguntaría... ...¿por qué ese título de La Garza Blanca? Ay, Fernando... ...empieza por lo que le quitaría... ...toda la gracia al libro... ...si ya se lo contamos a los lectores, ¿no? Hay que leer el libro... ...para descubrir el significado de ese título... ...y de esa garza tan bonita... ...que nos ha puesto la editorial PPC... ...en la portada del libro... ...yo creo que... ...repito... ...quizá lo más interesante del libro... ...sea el subtítulo, ¿vale? ...del libro... ...que es... ...hubo palabras que me llevaron a nacer de nuevo... ...en realidad... ...ese hubiese sido el título correcto del libro, ¿no? ...pero pasan cosas... ...y suceden cosas... ...que se narran en el libro... ...y que no voy a decir ni dónde, ni cómo, ni de qué manera... ...en la cual se desvela... ...el por qué ese nombre... ...tan hermoso de la garza blanca... ...muy bien... ...pues entonces vamos a comenzar de otra manera... ...va a ser... ...con una pregunta sorpresa... ...de alguien... ...que es amigo común... ...que se ha leído muy bien el libro... ...y que incluso él lo contextualiza y todo... ...y te va a hacer una pregunta... ...que quizá no tiene mucho que ver con el libro... ...pero sí que tiene que ver con otra de tus dimensiones... ...como evangelizador... ...a ver quién es... ...vamos a ver... ...hola Antonio... ...me da mucho gusto verte por aquí... ...por estas redes... ...en este programa... ...que ya va teniendo Solera... ...en el programa de Fernando Cordero... ...os saludo a los dos... ...mira, quería hacerte una pregunta... ...que no tiene nada que ver con tu último libro... ...con la garza blanca... ...donde te desnudas... ...donde cuentas tu alma... ...donde vas contando sobre todo... ...esas historias que han marcado tu vida... ...de todo aquello que has leído... ...te voy a hacer una pregunta mucho más sencilla... ...o quizá más difícil... ...tú eres un gran evangelizador de las redes... ...a través de las publicaciones... ...que haces a diario... ...cuando puedes... ...¿no has sentido alguna vez la tentación de dejarlo?... ...eh... ...sé que muchas personas te siguen... ...muchas personas te seguimos... ...te leemos... ...eh... ...nos aprovechamos y disfrutamos de lo que escribes... ...pero... ...no existe... ...y es posible que se dé... ...esa tentación en el evangelizador... ...de borrarse del mapa... ...y de quitarse para siempre de las redes... ...si la has tenido... ...porque has tenido esa tentación... ...y sobre todo... ...como la has vencido... ...un abrazo para los dos... ...para ti Antonio... ...y también para Fernando... ...muchas gracias... ...muchas gracias Pedro... ...muchas gracias... ...eh... ...te veré además muy pronto Pedrito... ...eh... ...una cosa... ...que me resulta curioso... ...es ver... ...hubo un momento en el que... ...yo vi que alguno de estos evangelizadores en la red... ...también se... ...de pronto se dio de baja... ...y yo dije... ...¿qué le pasará? ...y... ...llega un momento en el que... ...yo creo que por bien de los lectores... ...uno decide... ...no darse de baja definitivamente de los medios... ...sino... ...aminorar la presencia en los medios... ...entre otras cosas... ...porque podemos resultar cansinos... ...porque todos al final... ...hay unos cuantos temas básicos de nuestra vida... ...que sin querer y según nos vamos haciendo mayores... ...los repetimos y los reiteramos mucho... ...entonces... ...eh... ...y también... ...cuando yo ya decidí... ...por fin... ...sacar adelante el libro de la Garza Blanca... ...eh... ...pensé que era mejor también aminorar un poquito la presencia... ...con el fin de que la gente pudiese gustar más... ...de una lectura más equilibrada... ...más serena... ...y no... ...con tanta presencia en las redes... ...no... ...ahora... ...utilizo... ...menos las redes... ...ah... ...y preguntaba... ...preguntaba Pedro... ...que... ...que cómo se puede vencer esa tentación... ...no... ...yo la tentación desde luego... ...la siento... ...hacia mí... ...es decir... ...de decir... ...oh qué pesado soy... ...tienen que estar de mí ya... ...muy cansinos... ...la... ...los... ...mis seguidores... ...no... ...luego... ...ellos mismos me retroalimentan... ...diciéndome todo lo contrario... ...no... ...pero... ...eh... ...no he tenido la tentación así de... ...de borrarme del mapa... ...eso no lo he tenido... ...lo que pasa es que yo creo que también hay que saber... ...diluirse un poco en... ...en las cosas... ...y luego a veces también... ...requiere más presencia donde estás... ...en lo que estás... ...y... ...y menos dispersión... ...pues le agradecemos mucho a Pedro Miguel... ...su presencia y también... ...y también su amistad... ...eh... ...Antonio... ...al principio del libro... ...dices que inicias... ...la narración de la búsqueda... ...en tu propia historia... ...y lo haces mediante un ejercicio de la memoria... ...en una de las visitas más bellas... ...y más significativas... ...ocurridas en tu adolescencia... ...en torno a los 18 años... ...sí... ...bueno... ...yo creo que... ...todos hemos tenido... ...algunos textos bíblicos... ...que de modo muy especial... ...nos han marcado... ...¿no?... ...para mí el... ...el remat... ...mar adentro... ...¿no?... ...y volver a echar las redes... ...siempre ha sido muy significativo... ...porque... ...yo mismo estoy un poco tendente a veces a... ...no a la depresión... ...pero sí al cansancio... ...a un cierto cansancio... ...porque... ...es verdad que... ...yo... ...suelo decir que nuestro Señor Jesucristo... ...en tres años... ...eh... ...vió que... ...que estaba bien cumplido su... ...su ministerio... ...¿no?... ...yo voy a hacer... ...en dos años... ...voy a hacer 50 años de presbítero... ...y... ...y... ...y 51 de diácono... ...y desde los seis años que empecé a rezar el rosario en mi parroquia de niño... ...pues es que no he parado de vivir para la iglesia... ...y vivir para el Evangelio... ...¿no?... ...y entonces... ...a veces... ...los mismos ritmos de la vida... ...de las personas que te rodean... ...de los compañeros que tienes... ...de las situaciones que estás viendo... ...y viviendo en el mundo... ...lo que nos ha tocado vivir a lo largo de estos casi 50 años ya... ...son tantas cosas... ...tan variadas... ...tan distintas... ...a veces... ...tan deprimentes... ...otras tan gozosas... ...no... ...que ciertamente... ...necesito... ...volver a oír al Señor que me dice... ...vuelve a echar las redes... ...yo creo que eso es fundamental... ...y estoy dispuesto siempre al final... ...a echarlas... ...no me canse... ...no me canse... ...pero a veces... ...me caigo un poco... ...y hay un capítulo que se titula... ...Alimenta la perla jovencito... ...y ahí vas... ...en un autobús... ...y te das cuenta... ...en una hora determinada... ...que apenas conocías... ...al ser humano... ...y por supuesto... ...al ser de Dios... ...me costó mucho tiempo... ...desvelar esa historia de mi vida... ...de hecho... ...la tuve... ...yo creo que por lo menos... ...veinte años escondidas... ...y sin narrarla... ...porque no sabía muy bien... ...interpretarla... ...y sobre todo... ...temía que no fuese bien entendida... ...por los que la pudiesen escuchar... ...en realidad... ...tuve una experiencia... ...desde mi punto de vista... ...muy significativa... ...de lo que puede ser... ...el alma humana... ...eso que hablamos tantas veces... ...de qué es el alma... ...realmente qué es... ...de pronto me vi reducido... ...en aquel momento en el que... ...me... ...me relajé absolutamente... ...sin hacer ningún ejercicio... ...ni nada de nada... ...sino simplemente... ...me senté en el autobús... ...y de pronto... ...empecé a experimentar... ...algo... ...nuevo... ...dentro de mí mismo... ...y me... ...llegué a haber reducido... ...en un puntito... ...donde estaba... ...toda mi capacidad... ...entera... ...todo mi ser... ...y yo veía que... ...que... ...desde allí... ...con todo mi pensar... ...con todo mi existir... ...con toda mi vida... ...con toda mi identidad... ...yo podía salir volando... ...o sea... ...tuve la sensación... ...si dura más el viaje... ...yo creo que hubiese... ...hubiese salido volando... ...pero sobre todo... ...tuve como una certeza vital... ...de que... ...el cuerpo y el alma... ...viven una identidad plena... ...pero que en un momento dado... ...ese punto... ...ese punto que... ...yo le dije... ...la perla... ...la perla naciente... ...ese... ...va a ser eterno... ...siempre va a vivir... ...siempre he creído mucho... ...la eternidad desde niño... ...cuando yo iba... ...con el cura de mi pueblo... ...a enterrar como monaguillo... ...a la gente del pueblo... ...e iba a la casa... ...y les veía a los... ...a los difuntos... ...y los llevábamos al cementerio... ...y tal... ...y les iban echando tierra... ...yo siempre... ...me decía... ...dentro de mí mismo... ...dice... ...decía... ...pero está vivo... ...pero está vivo... ...estamos enterrando... ...pero está vivo... ...esa experiencia de la inmortalidad... ...y de la vida eterna... ...me acompaña desde niño... ...y para mí ha sido una fuente de equilibrio... ...experiencia... ...repito desde niño... ...sigue siendo exactamente igual... ...vida... ...hay vida... ...y vida abundante... ...y eso me mantiene siempre... ...y otro capítulo... ...tiene un título... ...que yo creo que es una llamada... ...que has sentido también... ...a lo largo de tu vida... ...que es... ...se un hermano... ...entre tus hermanos... ...en realidad yo creo que esa es... ...la gran pasión eclesial... ...es decir que... ...a veces nos entretenemos mucho... ...en las teorías sobre la iglesia... ...y en realidad la iglesia es una vivencia... ...muy práctica... ...y muy real... ...de sentir y experimentar... ...que formas parte de un cuerpo de hermanos... ...y que merece la pena... ...dar la vida por ese cuerpo... ...y cuando descubres realmente... ...que además cualquier hombre... ...de cualquier lugar... ...es tu hermano... ...y aún añadiría más... ...es tu hermano... ...y es tu amigo... ...y que la amistad es un don que sale de ti... ...como la fraternidad... ...que te viene de Dios... ...y que va y viene... ...y que crea circularidad... ...y que crea una vida común... ...cuando eso lo desvelas... ...en un determinado momento de tu vida... ...ya... ...sabes que... ...es algo adquirido... ...aunque falle... ...aunque se pueda romper... ...aunque se pueda deshilachar muchas veces... ...ya sabes que... ...coordino en la diócesis de Madrid... ...una comisión que se llama... ...Comisión por la Comunión Eclesial... ...y... ...y somos conscientes en la comisión... ...de que... ...el anhelo de comunión... ...no le falta a nadie... ...no hay ninguna orden religiosa... ...ni ningún movimiento... ...ni ninguna parroquia... ...ni ninguna comunidad cristiana... ...que en el fondo de su alma... ...no tenga el anhelo de comunión... ...como algo siempre presente... ...pero nos descubrimos... ...que al final el anhelo... ...se diluye... ...no... ...se diluye... ...se pierde... ...que lo particular... ...le gana la batalla... ...a lo universal... ...no... ...y... ...y nos enredamos en las cosas particulares... ...cada uno de nosotros... ...y perdemos de vista... ...a dónde vamos... ...no... ...por eso decimos que es como... ...como el valor que se suponía... ...en la cartilla militar... ...antiguamente... ...a todos los que... ...estábamos inscritos... ...para hacer el... ...el ejército... ...los ejercicios que se hacían... ...militares... ...la mili... ...siempre ponía... ...valor se le presupone... ...la comunión... ...a todo cristiano... ...se le presupone... ...ahora... ...que la ejercite... ...que ejercite la fraternidad... ...que ejercite la amistad... ...realmente como Cristo... ...que nos ha tratado como amigos... ...y quiere que nosotros... ...tratemos como amigos a los demás... ...a veces... ...yo creo... ...se nos escapa... ...eso no quiere decir... ...que no haya cristianos maravillosos... ...y cristianas... ...que están dando la vida... ...diariamente por ello... ...y que todo lo que hacen en particular... ...en realidad... ...resuena... ...lo común... ...resuena lo común... ...hay otra gente... ...que no le resuena tanto... ...hay otro tema... ...también en el libro... ...que claro... ...es un tema recurrente... ...por lo esencial... ...que es el de la oración... ...y el silencio... ...y tú dices que la oración... ...y el silencio... ...son el germen... ...del renacer... ...del hombre nuevo... ...cuando realmente... ...descubres que... ...el cristianismo... ...es una... ...es una experiencia de fe... ...una espiritualidad... ...que nos pide... ...y nos ayuda... ...a renacer de nuevo... ...a mí siempre es muy fundamental... ...el diálogo con Nicodemo... ...hay que nacer de nuevo... ...entonces... ...nacer de nuevo... ...¿cómo? ¿de qué manera? Yo lo que he pretendido en el libro... ...que quizás es la respuesta también... ...un poco al... ...al sentido del libro... ...y creo que es bueno aclararlo... ...es que... ...hay cristianos que experimentamos... ...a lo largo de la vida... ...diríamos... ...diversas mociones... ...diversos... ...hechos... ...palabras... ...frases... ...momentos especiales de la vida... ...que nos... ...que sentimos... ...que nos van reorientando... ...y dirigiendo... ...hacia una meta... ...que no es otra que Cristo Jesús... ...no ya... ...a encuentros esporádicos con él... ...sino al encuentro con él... ...es decir... ...al momento en el que realmente podemos decir... ...ya no soy yo... ...es Cristo que vive en mí... ...que lo dice Pablo tan bellamente... ...eh... ...yo lo que he pretendido con el libro... ...es... ...dar... ...toques... ...los toques que yo he recibido... ...algunos de los toques que yo he recibido en mi vida... ...que en realidad van orientando mi vida... ...hacia ese renacer... ...hacia ese volver a nacer... ...hacia esa nueva vida... ...que tiene que brotar a nosotros... ...y en ese sentido creo que el cristianismo se vuelve... ...algo maravilloso... ...es maravilloso... ...o sea cuando hay un cristianismo rutinario... ...simplemente piadoso... ...y para salvar... ...diríamos los muebles cada día... ...de nuestros pecados y tal... ...ahí podemos acabar patinando... ...pero si el cristianismo es una fuerza de Dios en nosotros... ...que realmente nos está impulsando a volver a nacer... ...a volver a empezar... ...a volver a la casa del Padre... ...a volver a ser hijos en plenitud... ...eso... ...lo cambia todo... ...lo cambia todo... ...por eso... ...hubo palabras... ...que me llevaron a nacer de nuevo... ...entonces... ...hay 22 frases diríamos... ...en el libro... ...que son expresión de todo aquello que a mí me ha ido modelando... ...el alma... ...me ha ido forjando... ...mi espíritu y mi ser... ...en la dirección del encuentro definitivo con Cristo Jesús... ...porque son momentos parciales... ...pero son conducentes al momento definitivo... ...que puede ser después de la muerte... ...o que puede darse en esta vida por pura gracia... ...ese momento definitivo... ...bueno, pues no lo sé... ...estoy en ello... ...me resulta muy curioso... ...por ejemplo... ...el padre Halik... ...el que... ...ahora... ...inspira tanto a Pablo Dors... ...que realmente... ...él siempre dice... ...cuando invita a orar... ...invita a poner... ...la mente... ...el corazón y la vida... ...en un punto, ¿no? ...y no desviarse de ese punto... ...puedes utilizar un mantra... ...la respiración... ...todo aquello que te ayude... ...a ir concentrando y concentrando... ...la mente y el corazón... ...y aunque... ...te resulte aburrido... ...aunque te resulte de la forma que sea... ...tú... ...mantenerte fiel ahí... ...el punto... ...es el Señor... ...y cuando... ...entras y poco a poco... ...permaneces ahí... ...al final se van desvelando cuestiones... ...que de otro modo... ...nunca se desvelarían... ...me ha gustado mucho también... ...la parte en la que... ...cruzas fronteras... ...tiendes puentes... ...con los no creyentes... ...y dices... ...cuánto aprendiste de ellos... ...y hay otra confesión tuya aquí... ...quise no creer... ...pero no pude... ...no... ...no pude... ...es que... ...me río porque cuando lo cuento... ...la gente suele asombrarse mucho... ...pero digo la verdad... ...o sea que no miento... ...o sea... ...nunca... ...nunca... ...he tenido dudas... ...existenciales... ...ni... ...intelectuales... ...sobre Dios... ...nunca... ...para mí Dios es tan familiar... ...como el aire que respiro... ...y como la vida... ...y además la respiración... ...incluso me lleva a Dios... ...simplemente con cerrar los ojos... ...y respirar... ...ya estoy en la presencia... ...pero... ...hubo un momento... ...en mis primeros... ...diríamos... ...tiempos de sacerdote... ...en uno de los pueblos... ...donde estuve... ...en Bustar Viejo... ...que... ...una noche llegué... ...a... ...a la iglesia tarde... ...y me fui derecho... ...venía de una reunión yo... ...un poco caliente... ...que había estado... ...había tenido un día un poco caliente... ...porque también ya empezaba a haber... ...por allí... ...gente que se empezaba a declarar atea... ...y tal... ...había sobre todo un grupo de pintores... ...de gente así... ...que había ido viniendo... ...de diversos sitios... ...y en una asociación cultural... ...y estaba la... ...y entonces llegué... ...y en la oscuridad de la noche... ...me metí en la iglesia... ...que estaba ligada a la... ...a la casa parroquial... ...y me fui derecho... ...me puse de rodillas... ...delante del altar... ...y de la cruz que presidía... ...en una penumbra casi total... ...y le dije al Señor... ...yo... ...también te voy a negar... ...como... ...oigo que te niegan tantos... ...pues yo también... ...voy a ver qué pasa... ...cuando eso sucede... ...¿no?... ...y... ...y digo... ...así que prepárate... ...porque te voy a negar... ...y entonces cuando quise empezar... ...a decirle... ...no existes... ...no eres... ...eres una mentira... ...pues entonces empecé a llorar... ...a llorar... ...a llorar... ...y se acabó la conversación... ...quiere decir... ...solamente pude caer de rodillas allí... ...y volver a concentrarme... ...en el amor de mi vida... ...y se acabó... ...¿no?... ...entonces... ...eso no me quita... ...para no tener una cercanía absoluta... ...con aquellos que no creen... ...sobre todo... ...con aquellos que razonan... ...que no creen... ...y que... ...que no son de... ...de la moda del no creer... ...sino que realmente es gente... ...como aquel que me encontré una vez... ...en... ...en un avión de vuelta a París... ...un médico español... ...que se dedicaba a la investigación... ...que me habló... ...de que su padre... ...les había dejado... ...al final de la vida... ...un opúsculo... ...en el que les explicaba a sus hijos... ...las razones por las que él no había creído... ...y les decía... ...por más que he buscado en las religiones... ...si hay Dios... ...no me han desvelado... ...ese Dios tan maravilloso que debe ser... ...no me lo han sabido desvelar... ...y por lo tanto no me queda más remedio... ...que no creer... ...bueno pues... ...a mí me pasa pero al revés... ...pero que digo que... ...entiendo muy bien... ...a los que no creen... ...enseguida ligo con ellos... ...porque yo creo que hay... ...es un punto... ...es un punto... ...o sea... ...si el punto es... ...que... ...que te entregas... ...está todo clarísimo... ...si el punto se cierra... ...pero... ...ahí hay un punto en el que podemos... ...aprender a... ...a dialogar... ...a respetarnos... ...a buscar en común... ...porque... ...yo creo que... ...que nos podemos compenetrar muy bien... ...el que no crees... ...porque realmente tiene una experiencia... ...dura dentro de sí mismo... ...de apertura a la trascendencia... ...¿no?... ...y a otros se nos ha regalado... ...por naturaleza... ...por venir al mundo ya te han dado... ...los diez puntos... ...y al otro se los están negando... ...es por hablar de alguna manera... ...pero cuando nos ponemos a hablar... ...hay muchísimas cosas en común... ...mucho de que hablar... ...y muy interesante... ...y sobre todo hay mucha humanidad... ...que compartir... ...que al final la humanidad... ...es parte del misterio de Dios... ...en nosotros... ...y yo creo que nos ayuda mucho... ...a entender, a comprender... ...y a... ...y a amarnos... ...que es... ...la primera vez que fui... ...a la asociación... ...de amistad y encuentro interreligioso... ...donde había... ...eh... ...un budista... ...había... ...tres musulmanes... ...había un judío... ...había varios hermanos... ...de las iglesias evangélicas... ...y separadas y tal... ...y varios católicos... ...yo recuerdo que ese día... ...es el primer día que di... ...tres abrazos en serio... ...tres abrazos en serio... ...a tres musulmanes... ...y... ...y en aquellos abrazos... ...yo experimenté... ...una fuerza de Dios... ...impresionante... ...no... ...y se me cayeron... ...tos los prejuicios... ...con relación a los hermanos musulmanes... ...en aquellos abrazos... ...es decir... ...hay un punto... ...ese punto... ...hay que... ...desvelarle... ...trabajarle... ...cuidarle... ...dar de sí... ...para que... ...las relaciones amorosas... ...también... ...se desarrollen en torno a ese punto... ...pero luego cada uno tenemos nuestras peculiaridades... ...muy específicas... ...y nosotros... ...tenemos a Cristo que nos es irrenunciable... ...porque... ...es el... ...es el eje... ...es el centro... ...es el... ...el punto... ...es el... ...el árbol... ...las raíces... ...y el árbol entero... ...o sea... ...final... ...porque nosotros somos parte de él... ...porque somos en realidad... ...parte de él... ...somos... ...está la bici... ...está los sarmientos... ...ahí estamos cada uno... ...pero hay un todo con Cristo... ...que eso... ...no... ...nuestros hermanos no lo pueden entender... ...de otras religiones... ...o los... ...o los ateos... ...no... ...pero bueno... ...vamos a hablar despacito... ...que hay mucho que hablar... ...poquito a poco... ...eh... ...otra de las declaraciones que hace... ...eh... ...en tu historia... ...de sacerdote y como cura... ...es que has tenido que batallar bastante... ...contra los efectos que provoca la culpabilidad... ...y esto está dentro del capítulo... ...Devuélveme la alegría... ...pues... ...yo creo que... ...está dentro del capítulo... ...está dentro de mi vida... ...y está dentro de la vida de muchos cristianos... ...y de muchos no cristianos... ...porque tú... ...vas encontrando por el camino... ...cantidad de gente llena de culpabilidades... ...por diversos motivos vitales... ...y de relaciones humanas... ...es infinito el capítulo... ...pero es verdad que... ...en mi generación... ...veo que todavía... ...a veces cuando... ...se me permite... ...acercarme a... ...a personas en la intimidad del corazón... ...actuales... ...incluso jóvenes cristianos y tal... ...veo que todavía se sigue... ...en algunos movimientos... ...en algunos grupos... ...atizando mucho... ...el tema de la culpabilidad... ...yo entiendo que... ...o sea... ...el sentimiento de culpa... ...puede ser como una luz de alarma... ...que se te enciende en un momento dado... ...y que te lleva a... ...a una transformación de la vida... ...y a un cambio... ...pero si... ...la culpa permanece en ti... ...al final es muy destructiva... ...entonces nosotros los que... ...somos de generaciones antiguas... ...que nos cultivaron mucho... ...el sentimiento de culpa... ...en nuestra adolescencia... ...y en nuestra juventud... ...y en nuestra infancia... ...pues lógicamente... ...yo soy de los que llevo toda la vida... ...peleando contra el sentimiento de culpa... ...en los demás... ...yo no sé si dentro de mí lo he hecho muy bien... ...a veces pienso que no... ...que no lo he sabido hacer muy bien... ...pero... ...para los demás... ...siempre me ha gustado ser un puente... ...abierto para salir... ...de ese estado... ...porque no... ...no considero que sea bueno... ...por mi culpa... ...por mi culpa... ...por mi culpa... ...demasiada culpa... ...yo creo que hay que aminorar un poco... ...el sentimiento de culpa... ...y dejar que se trasluzca... ...el sentimiento de responsabilidad... ...que realmente... ...nos puede ayudar a transformar la vida... ...la culpabilidad... ...al final lo que hace... ...es que nos... ...nos hace algo perverso... ...dentro de nosotros mismos... ...nos refuerza incluso a veces... ...el sentimiento de pecado... ...y la posibilidad del pecado... ...otros caminos más... ...más ágiles... ...más volanderos... ...más de aprender a volar... ...de un modo distinto... ...loberían de trabajarse... ...entre nosotros... ...y en ese sentido... ...yo creo que... ...que... ...es un tema... ...para mí recurrente... ...en... ...cada vez que tengo oportunidad... ...de volver a él... ...porque... ...porque... ...porque es necesario... ...porque la gente vive mucha culpa... ...y vive mucha culpa... ...y vive muy mal... ...y vive con mucha tristeza... ...la vida... ...la culpa da mucha tristeza... ...y tener tristeza en el alma... ...es que tú no estás... ...donde tienes que estar... ...que es... ...en el Señor... ...porque cuando estás en el Señor... ...hay alegría... ...no sé si es ahí en ese capítulo... ...porque... ...a veces me pierdo... ...con los capítulos... ...pero yo cuento una historia... ...en un sitio... ...que es... ...estábamos... ...una señora... ...de Miraflores y yo... ...en un receso... ...que hice... ...en una... ...de mis escapadas... ...a las casas religiosas... ...a la Casa del Salado Corazón... ...de Miraflores... ...me fui a tomar un café con ella... ...a Miraflores... ...y ahí en el Mahito... ...pues estábamos sentados... ...eramos cuatro mesas... ...por la tarde... ...y a nuestro lado... ...había... ...dos actores... ...de una serie televisiva... ...de aquel momento... ...y un chico joven... ...de unos 20 años... ...sentados los tres... ...tomándose un café... ...Ramira y yo... ...y luego había una familia en otro sitio... ...y otras dos personas en otro... ...y en un momento dado... ...ese... ...ese muchacho dice... ...yo es que soy feliz... ...es que... ...no os podéis imaginar... ...la felicidad que tengo en mi alma... ...yo soy una persona feliz... ...¿no? ...nos volvimos todos... ...a ver... ...quién era... ...semejante monstruo... ...porque... ...¿quién dice hoy día que es feliz... ...que es inmensamente feliz... ...que... ...y entonces... ...nos encantó la verdad... ...nos paramos todos... ...miramos... ...y dijimos... ...y claro... ...la pregunta... ...mi amiga y yo... ...nos la hicimos... ...o sea... ...seríamos capaces nosotros de decir... ...yo soy feliz... ...soy inmensamente feliz... ...entonces... ...eso nos cuesta... ...y luego... ...el tema al que tú planteas... ...yo creo que es... ...en un paseo por la playa... ...estuve... ...en un día de esos así... ...de tristeza... ...en el que... ...no dejas de creer... ...bajo ningún concepto... ...pero se te nubla... ...entre la mente y el corazón... ...se te nubla a Dios... ...y entonces... ...paseando por la playa... ...iba yo un poco... ...moíno... ...y de pronto... ...oí unas... ...yo siempre oigo... ...frases mías... ...que yo las interpreto... ...que son como de Dios... ...pero que... ...son... ...casi siempre sorprendentes... ...es lo que menos me puedo esperar... ...y entonces me digo... ...atención... ...que aquí hay algo de Dios... ...y entonces... ...eh... ...me dijo... ...hola... ...buenas tardes... ...soy la alegría... ...digo... ...ah sí... ...pues mira... ...llegas en el momento justo... ...porque estoy yo... ...para pocas alegrías... ...bueno... ...al final... ...tuve un diálogo muy bonito... ...con Dios... ...como la alegría... ...en mi vida... ...en aquel instante... ...¿no?... ...y... ...y acabó diciéndome... ...mira... ...siempre estoy ahí... ...solo tienes que recurrir... ...y decir... ...alegría... ...¿dónde estás... ...que voy a estar... ...inmediatamente... ...y es verdad... ...y es verdad... ...y... ...yo creo que... ...los discípulos de Cristo... ...nos tenemos que... ...mejorar mucho... ...en el tema de la alegría... ...a veces somos un poquito... ...un poquito... ...mortíferos... ...nos falta... ...ese don... ...tan especial... ...que viene siempre... ...de la mano del Espíritu Santo... ...no hay posibilidad... ...de tener al Espíritu Santo dentro... ...y que no haya alegría... ...la Virgen María... ...una vez que recibe... ...el Espíritu Santo... ...proclama mi alma... ...la grandeza del Señor... ...y todo se vuelve... ...alegría y gozo... ...en... ...en... ...en su... ...en su palabra... ...no... ...Antonio... ...cuántas cosas... ...nos cuentas... ...en este libro... ...y yo creo que no te ahorras... ...muchas... ...porque... ...por ejemplo... ...nos hablas... ...incluso... ...de la crisis que tuviste... ...a los 40... ...como ese chico... ...feliz de pueblo... ...se ve... ...metido... ...en la jaula... ...de la gran ciudad... ...sí... ...sabes lo que pasa... ...que... ...eh... ...tuve una experiencia... ...ahí... ...muy curiosa... ...y es que... ...en Miraflores de la Sierra... ...yo era tan feliz... ...siendo cura... ...cuatro años estuve... ...tan feliz... ...porque hicimos tantas cosas... ...tan bonitas... ...y tan hermosas... ...y había un... ...incluso hicieron una... ...digo... ...para ver la diferencia... ...que hay entre los años 80... ...y este momento... ...¿no?... ...en la iglesia... ...hicimos una... ...especie de encuesta... ...por todos los pueblos... ...eh... ...dirigida por un... ...sociólogo... ...en el cual... ...se evaluaba... ...el grado de aceptación... ...de la iglesia... ...que había en los diversos pueblos... ...etcétera... ...¿no?... ...y en Miraflores... ...había un grado de aceptación... ...del... ...del 98%... ...o sea... ...indistintamente... ...que la gente fuese... ...no fuese a la iglesia... ...estaba muy identificado... ...con su cura... ...con las cosas que se estaban haciendo... ...con la vida... ...que tenía la iglesia... ...hoy eso es impensable... ...a todas luces... ...en cualquier sitio... ...o sea... ...que ha cambiado mucho... ...realmente... ...en 30 años... ...la sociedad... ...muchísimo... ...en 20 y tantos... ...pero... ...es evidente que... ...la... ...yo me marché... ...al Monasterio del Paular... ...hacer una primera experiencia... ...porque... ...me veía tan feliz... ...que yo decía... ...no puede ser... ...algo estoy haciendo mal... ...eh... ...la cruz... ...¿dónde está? ...o sea... ...¿qué es para mí la cruz? ...porque estoy... ...extremadamente feliz... ...¿qué pasa? ...entonces... ...noté como que el Señor me pedía... ...hacer un... ...unascesis... ...muy especial... ...que era dejarlo todo... ...y marcharme al Monasterio... ...entonces me marché... ...cerré todo el capítulo... ...colgué todas las historias... ...y me marché... ...mi padre era ya mayor... ...bueno, no tanto... ...pero tenía 74 años... ...y mi madre tenía... ...más o menos la misma edad... ...unos meses mayor que él... ...y entonces... ...a ellos especialmente... ...les dejé plantados... ...y me fui a hacer la experiencia de Monasterio... ...y al quinto día de estar en el Monasterio... ...mi padre... ...falleció de un infarto... ...fue una cosa muy dramática... ...que encima no se me... ...tontó bien en el Monasterio... ...bueno, el caso es que... ...pareció... ...y llegué a casa... ...y aquello era... ...se había derrumbado toda la... ...la historia... ...entonces... ...ahí yo experimenté... ...que Dios... ...no quiere lo que queremos nosotros... ...muchas veces... ...que le interpretamos... ...y le interpretamos mal... ...y bueno... ...en aquel momento dejé la experiencia... ...y tuve que acoger a mi madre... ...que estaba muy malita... ...y vivir con ella 13 años... ...y cambió... ...también todo eso... ...cambió una parte importante... ...de mis pensamientos... ...y de mi forma de entender... ...la relación con el Señor... ...que no hay que hacer cosas extraordinarias... ...que Él nos quiere ver felices... ...que nos quiere ver contentos... ...que quiere que compartamos... ...todos los días su cáliz... ...pero que no hay que dramatizar... ...sino que hay que... ...hay que vivir... ...hay que vivir con intensidad... ...con ternura en el corazón... ...con fortaleza... ...al lado de los que... ...sufren más... ...y eso siempre me ha ido llevando... ...buscando... ...al final... ...volví a repetir el intento... ...de querer ser monje años después... ...y aguanté siete meses... ...pero fue una experiencia también muy bonita... ...me acercó mucho a... ...a la comprensión del monacato... ...y de hecho sigo... ...hoy he estado en el monasterio del Paular... ...que voy como confesor extraordinario de los monjes... ...allí... ...vamos como el confesor... ...digamos que va a la casa... ...y voy una vez al mes... ...y la verdad es que... ...me encanta estar con los monjes... ...me encanta. Después hay dos capítulos... ...que a mí me han parecido... ...de un compartir experiencias... ...tan fuertes... ...espirituales... ...que es el del pacto de amistad... ...y los dos anillos... ...que yo los veo los dos capítulos... ...muy, muy en relación... ...y que nos desvela mucho... ...de esa intimidad tuya con el Señor... ...la verdad. Sí. Bueno... ...muchas de estas cosas... ...es las que me llevaron a tener el libro... ...en el cajón casi durante ocho años... ...casi acabado... ...pero no me acababa de... ...de convencer a mí mismo... ...de que tenía que desvelar tanta intimidad... ...pero luego... ...hubo un momento de fuerza... ...en el que dije... ...pero vamos a ver... ...si los testigos no habláis... ...¿quién va a hablar? Es decir... ...si el que tiene la experiencia... ...de lo que es la fe... ...aunque esté muy equivocado... ...pero el que tiene la experiencia... ...de vivir un determinado camino de fe... ...no abre el corazón y lo cuenta... ...¿cómo van a saber los que no creen... ...de qué va esto de creer... ...de qué va esto de confiar... ...de qué va esto de vivir... ...hay que decirlo... ...entonces eso... ...dije... ...mira... ...lánzate... ...al agua... ...y... ...y públicalo... ...que a alguno le servirá... ...porque... ...estoy convencido de que tenemos experiencias muy similares unos y otros... ...lo que pasa es que no sabemos ponerles nombre... ...y a veces nos asustan y cerramos rápidamente la puerta... ...y nos volvemos a las actividades de cada día y tal... ...y luego... ...con relación... ...a esos dos temas que planteas... ...uno... ...para mí tiene una fuerza muy significativa... ...y es que... ...haciendo los ejercicios espirituales de mes de San Ignacio... ...que recomiendo a todo el mundo que tenga ya un poco de vivencia... ...de camino de fe... ...hacerlos... ...porque no hay experiencia más maravillosa... ...y no... ...yo lo hice... ...con un jesuita que me acompañaba solamente una hora por la mañana... ...media hora para revisar el día anterior... ...y media hora para darme un poco... ...las ideas básicas de los cuatro temas... ...del ejercicios diarios... ...y luego todo el resto del día solo... ...el día y de la noche... ...yo que fui con miedo... ...me llevé hasta un ventilador... ...y la decisión firme de que si no aguantaba la semana me marchaba... ...tuve la experiencia más luminosa de toda mi vida... ...entonces... ...una de las cosas que... ...que sucedieron allí es que... ...yo he sido siempre muy del Padre... ...o sea, cuando tú hablas con otros compañeros cristianos... ...ves que hay gente que es muy de Cristo... ...es decir, que se ha convertido... ...desde Cristo... ...yo es que vine a la fe de la mano del Padre... ...y no me he abandonado nunca... ...y Cristo para mí ha sido después... ...maravillosamente importante... ...pero me faltaba algún toquecito... ...me faltaba un toque con Cristo... ...y me le dio el Padre... ...en los agredidos espirituales... ...entonces de allí yo... ...salí dispuesto a hacer algo... ...no sabía qué... ...pero de pronto... ...algo me vino a decir... ...haz un pacto de amistad... ...conmigo... ...y entonces hice un pacto de amistad con el Señor... ...muy curioso... ...y entonces había que refrendarlo de alguna forma... ...un pacto hay que firmarlo... ...y yo digo... ...¿qué hago, Señor? ¿qué hago? ...es que no sé si contarlo... ...porque le quito la gracia al libro... ...bueno... ...vamos a dejarlo ahí... ...que lo lean... ...¿vale? ...y luego... ...con los anillos... ...yo he llevado durante mucho tiempo... ...desde el primer viaje que hice a... ...a Brasil... ...un anillo de estos... ...como de coco... ...que... ...que los llevamos muchos... ...mucha gente... ...luego ya llegó un momento en que dije... ...tienes que... ...solamente... ...solamente mantengo la cruz esta... ...que hace relación... ...al pacto de amistad con el Señor... ...pero que lo lean... ...y luego... ...yo llevaba... ...dos anillos... ...uno... ...que era... ...el del compromiso así... ...con los pobres... ...que era propio de... ...muy propio de la teología de la liberación... ...de aquel momento... ...y tal y cual... ...y que yo me lo... ...me lo quise poner... ...y me lo pusieron allí en Brasil... ...y luego llevaba otro anillo... ...que yo no sabía por qué lo llevaba... ...pero llevaba dos... ...siempre... ...durante una temporada muy larga... ...y entonces... ...un día... ...eh... ...preguntándole al Señor... ...¿dónde te puedo ver con más facilidad? ...entonces me dijo... ...quítate los anillos... ...dice... ...uno ya sabes para qué la tienes... ...pero el otro no sabes para qué... ...te lo voy a decir ahora... ...y entonces le cogí... ...cogí el anillo así... ...con la mano... ...y... ...y dice... ...póntelo delante del ojo... ...entonces le puse delante del ojo... ...ahora estoy viendo tu cara... ...perfectamente... ...y me dijo... ...y me dijo... ...¿lo ves? ...digo... ...¿el qué? ...digo... ...¿estás viendo algo? ...digo... ...digo... ...sí... ...digo... ...dice... ...soy yo... ...entonces... ...allí donde pongas el anillo... ...aquella realidad que vayas viendo... ...siempre me verás ahí... ...bueno... ...eso lo desvelo... ...pero... ...era el segundo anillo... ...que no sabía... ...luego llegó un momento... ...que me lo quité... ...porque... ...me parecía que... ...que la enseñanza ya estaba... ...las dos enseñanzas ya estaban... ...y tampoco había que hacer demasiada ostentación... ...de nada... ...después de... ...de desvelarnos... ...tantas cosas... ...llega un momento... ...del libro que tú dices... ...consolad... ...consolad a mi pueblo... ...esa es mi vocación... ...eso sucedió cuando me fui... ...a la segunda experiencia monástica... ...después de estar siete meses... ...en el monasterio... ...yo sabía... ...porque me lo habían dicho ya... ...incluso los monjes... ...que los curas tenemos un problema... ...y es que cuando hacemos una experiencia monástica... ...nos puede suceder... ...que... ...estando en ella... ...estando en ella... ...de pronto... ...empiecen los demonios... ...o el Señor a decirnos... ...con lo que tienes que hacer fuera... ...y qué haces aquí... ...eso te lo dice además la gente... ...que va a verte... ...y dice... ...pero bueno... ...cómo... ...cómo este desperdicio... ...de estar aquí... ...no... ...con lo que tú eres... ...y tal y cual... ...bueno... ...sucedió de una forma muy sencilla... ...que está ahí narrada también... ...y en... ...en una salida que tuve que hacer del monasterio... ...por un problema de enfermedad... ...para ir al... ...al hospital... ...quedé con mi hermano... ...para que me acompañase... ...en la plaza de mi pueblo... ...de Guadaliz de la Sierra... ...y allí en la plaza me bajé un momentito... ...y... ...esperando que llegase mi hermano... ...y en esto... ...pasó una mujer... ...que yo le pongo un nombre ahí... ...que no es el suyo... ...de mi pueblo... ...una chica muy amiga mía... ...desde que éramos jóvenes los dos... ...y la vi muy triste... ...muy... ...muy caída... ...¿qué te pasa? ...y me dice... ...pues mira... ...mi hija ha intentado suicidarse... ...y... ...y yo estoy fatal... ...y no sé qué va... ...qué va a suceder y tal... ...bueno tal que... ...en ese momento justo... ...llega mi hermano... ...y teníamos prisa... ...porque teníamos que llegar con él al hospital... ...y no llegábamos... ...entonces le di un abrazo de esos de... ...un abrazo de fundirse con una persona... ...y... ...y le digo... ...me tengo que marchar... ...dice... ...es igual... ...no te preocupes... ...estos dos minutos... ...saben a gloria... ...dice... ...ya ha sido maravilloso... ...con eso basta... ...entonces según me metía en el coche... ...despidiendo a mi amiga... ...según me metía en el coche... ...me vino... ...consolada mi pueblo... ...para eso te he creado... ...y ya... ...empecé el proceso de salida del monasterio... ...para volver otra vez al pueblo... ...de Dios... ...al que me he dedicado siempre... ...pero... ...reconozco que la vocación monástica está ahí... ...y que... ...es verdad que ya cuando entré... ...ya con 60 años... ...ya era un poco tarde... ...no... ...y... ...había que entrar antes... ...pero por eso sigo muy ligado... ...a la causa monástica... ...hoy mismo he hablado con un monje... ...que del mismo modo que se dice... ...que si desaparecen... ...las... ...abejas... ...de la tierra... ...la tierra... ...probablemente... ...sucumbirá... ...y no... ...no habrá vida en la tierra... ...yo siempre digo que si desaparecen los monjes de la iglesia... ...la iglesia... ...se va a desnaturalizar mucho... ...de su ser... ...no... ...por eso me parece que hay que trabajar mucho... ...y cultivar mucho... ...la experiencia monástica... ...en general... ...la experiencia religiosa... ...no... ...porque... ...creo que ahí está... ...el secreto de muchas de las historias... ...que hemos vivido... ...a lo largo del tiempo... ...porque el monacato además... ...ha influido mucho... ...en el alma cristiana... ...y sigue influyendo... ...y luego... ...esos hombres ahí... ...conservando la llama... ...de amor vivo... ...siempre... ...aunque ellos puedan estar despistados... ...en algunos momentos es igual... ...pero mantienen... ...encendida siempre... ...esa llama... ...de amor vivo... ...mediante el coro... ...mediante la relación... ...a la cual nos podemos unir... ...para calentarnos... ...los que vamos allí... ...a mí me parece que es maravilloso... ...antes me has hecho una pregunta... ...Fernando... ...que me he ido yo por otro camino... ...y no te la he acabado de contestar... ...y era lo de los 40 y los 20 años... ...de un sacerdote... ...con el que me encontré... ...después de la gran crisis de mi vida... ...que fue la de los 40... ...que coincidió ahí... ...fueron nueve meses... ...nueve meses y medio... ...muy duro... ...muchísima tristeza... ...de sentir todas las tentaciones del mundo... ...y yo es que me vine abajo... ...y fui llorando... ...de acuerdo... ...el camino hasta el monasterio de... ...de Sobrado... ...de los monjes... ...y al llegar allí... ...solamente me dejaban estar a mí... ...en unos años que... ...cerraban el monasterio... ...porque acababan muy cansados los monjes... ...de la Semana Santa... ...y cerraban la Semana de Pascua... ...entonces... ...me dice... ...Jaime... ...el hospedero entonces... ...dice... ...este año... ...vas a compartir mesa... ...no la casa... ...porque él vive en una tienda de campaña... ...fuera del monasterio... ...vamos... ...fuera del patio del monasterio... ...con un chaval joven que... ...que está en búsqueda... ...bueno... ...dije yo... ...madre mía... ...con las ganas que tenía yo de soledad... ...de estar solo... ...porque siempre me venía... ...una bocanada de tristeza... ...y no salía... ...entonces... ...resulta que... ...cené la primera noche con... ...con... ...con este... ...franciscano... ...maravilloso... ...con el que he escrito cuatro libros... ...y que no voy a decir su nombre... ...para que lo busquen... ...cuatro libros... ...con él... ...pues... ...yo le decía cosas... ...pues para hacer un poco de conversación... ...y no salía... ...de estar con la cabeza gacha... ...con la cuchara ahí así... ...y sí, no... ...sí, no... ...todo lo que le saqué... ...y yo dije para mí... ...horror... ...de lo mal que estoy yo... ...y encima con este chico... ...que es incapaz de hablar una palabra... ...esto va a ser horroroso... ...bueno, me fui a acostar... ...y al despertar... ...aquella mañana... ...la crisis se había ido... ...no había crisis... ...no había... ...no existía... ...y entonces yo... ...con el paso del tiempo... ...bueno, al final... ...a lo largo de la semana... ...nos fuimos haciendo amigos... ...el de los 20 años y el de los 40... ...pero... ...yo siempre tuve la sensación... ...y se lo dije a él... ...ya pasado el tiempo... ...que un ángel... ...había pasado por mi vida... ...aquella noche... ...y me había devuelto a la vida... ...y en aquel momento... ...se me acabó la crisis afectiva... ...que me azotó durante bastantes años... ...después de hacer la promesa del celibato... ...y tratando de mantener el celibato... ...y manteniéndole... ...pero me costó sangre, sudor y lágrimas... ...y aquella noche... ...aquel despertar... ...a que yo había volado... ...tengo 72 años... ...y efectivamente... ...he vivido... ...32 años... ...maravillosamente... ...de afectividad... ...en mi relación... ...como... ...se me enseñó a vivir... ...el celibato... ...en una entrega... ...pero lo pasé muy mal... ...por eso entiendo también a veces... ...los problemas que tienen los sacerdotes jóvenes... ...y hasta que uno estabiliza el celibato... ...y le encuentras su sentido... ...y como hay... ...muchos que no lo acaban de poder integrar... ...porque... ...es que son integración de muchas cosas... ...y sobre todo tiene que intervenir la gracia... ...muchas veces que el celibato... ...es un don y es una gracia de Dios... ...y yo digo... ...eso es verdad... ...ahora... ...al que no le llega el don y la gracia... ...que se agarre bien... ...que se sujeta a los machos... ...como dicen los taurinos... ...laurinos... ...Antonio... ...hay otra confesión que haces... ...que a mí está... ...me ha llamado también mucho... ...mucho la atención... ...sobre todo en este tiempo... ...en el que se valora tanto... ...el liderazgo... ...y que hay que ser un buen líder... ...y que parece que todo está en el líder... ...tú titulas el capítulo... ...cero el liderazgo... ...y te quedas tan pancho... ...pues es que... ...ahí en una época... ...estando en la parroquia del Pilar... ...tenía al lado un buen amigo psicólogo... ...muy cerquita... ...y yo desde siempre... ...había tenido... ...pre todo por esos temas de la culpabilidad... ...y cosas de esas... ...que estaban ahí siempre... ...rondando... ...yo tenía... ...ganas de hacer una especie de terapia psicológica... ...no un... ...no... ...no más allá... ...estuvimos un año y medio... ...que me estuvo acompañando muy bien... ...y una de las veces... ...esa especie de test que hacen y tal... ...que bueno... ...indistintamente de la fiabilidad... ...y no que tienen y tal... ...pero es verdad que cuando me dijo... ...dice... ...¿tú sabes qué capacidad de liderazgo tienes? ...de cero a cien... ...cuánto tienes? ...y él me dijo... ...cero... ...lo que da el test es cero... ...y yo dije... ...ay... ...qué descanso... ...dios mío... ...porque llevo toda la vida luchando conmigo mismo... ...porque yo para esto no valgo... ...y teniendo que liderar... ...parroquias, historias... ...mil historias... ...pero con la sensación de que yo no valgo para esto... ...entonces eso me dio un descanso... ...y un relajo tan grande... ...que dije... ...viva la pepa... ...como dicen los taoístas cristianos... ...que son muy amigos míos... ...que acaban a veces diciendo... ...viva la pepa... ...sus actos... ...pues viva la pepa... ...porque realmente... ...yo dije... ...qué bien... ...si no valgo... ...y he sido capaz... ...de liderar... ...demasiadas cosas... ...sin valer... ...quiere decir que Dios actúa... ...y mucho... ...en la vida de los pobres... ...hombres como yo... ...nada más... ...luego ya es más discutible... ...si esos test... ...se pueden interpretar así... ...no... ...porque algunos... ...algunos compañeros... ...les he hablado de este tema... ...que saben más de psicología... ...y dicen que bueno... ...que es que además hay muchas... ...muchas clases de liderazgo... ...y tal y cual... ...y no sé qué... ...pero el liderazgo... ...diríamos tradicional... ...de empresa diríamos... ...para ese... ...cero... ...entonces... ...a mí me... ...me gustó mucho oír eso... ...sobre todo... ...porque resplandecía la obra de Dios... ...y eso es muy importante... ...y qué bonito también... ...que ahora tus compañeros... ...en la unidad pastoral... ...te piden ese servicio... ...de que seas coordinador... ...no... ...sí... ...pero en realidad... ...coordinan ellos luego... ...porque... ...ya cuando eres viejo... ...tienes una habilidad muy especial... ...para... ...para hacer que... ...todo el mundo... ...se implique... ...y trabaje mucho más... ...y tener... ...también uno... ...una acción... ...eso cada vez lo tengo más claro... ...no... ...que hay que ir pasando a... ...a la reserva activa... ...no... ...pero... ...que ellos están en edad... ...de liderar... ...yo ahora mismo ya no... ...no lidero ninguna de las parroquias... ...estoy como vicario parroquial... ...de una de las parroquias... ...¿no?... ...con un compañero... ...que somos muy distintos los dos... ...pero que... ...que estamos haciendo un ejercicio... ...muy bonito de comunión... ...no solamente los otros dos... ...sino... ...los... ...los ocho... ...compañeros que somos... ...en la unidad pastoral... ...estamos haciendo un ejercicio... ...muy apasionado... ...ejercicio... ...no hablar de comunión... ...sino ejercicio de comunión... ...muy intenso... ...doloroso... ...a veces... ...hemos pasado crisis profundas... ...porque además estamos intentando... ...una cuadratura de un círculo... ...la cuadratura del círculo... ...que es cuatro parroquias... ...con cuatro párrocos... ...y que... ...todo está en común... ...no te digo... ...con los gallitos que somos cada cura... ...y tal y cual... ...es... ...es muy complicado... ...pero sin embargo... ...hay un esfuerzo noble... ...por parte de todos... ...de querer intentarlo... ...nos comunicamos mucho... ...estamos muy en relación... ...nos está ahora tres días en el Paular... ...nos vamos después a la seo de Urgela... ...vamos a estar allí... ...otros seis días más de... ...de trabajo... ...constante en la casa de unas monjas... ...y... ...y dando algunos paseos por allí... ...por... ...por los Pirineos... ...eh... ...no dejamos... ...todos los martes nos reunimos... ...no dejamos de... ...de... ...de currarlo mucho... ...yo creo que... ...los resultados que vamos a tener... ...no son muy allá... ...pero desde luego... ...el trabajo... ...de comunión es precioso... ...y ya para ir también terminando... ...este libro... ...yo creo que tú... ...de alguna manera... ...nos ayudas... ...a desvelar... ...al Dios escondido... ...oculto... ...o aparentemente ausente... ...creo que es muy importante... ...experimentarlo... ...ahora ya en la madurez alta... ...experimento más... ...a veces... ...los momentos en los que Dios se oculta... ...que vuelvo a tener claro... ...que no es que Dios se oculte... ...es que nosotros... ...y nuestra mente... ...ocultamos a Dios... ...porque... ...al... ...al dejarnos ganar por las cosas... ...por los acontecimientos... ...por el... ...y este mundo... ...o sea... ...este aparatito... ...que se llama móvil... ...que nos tiene tanto tiempo... ...y al que dedicamos tantas horas... ...y tanto tiempo... ...al final... ...realmente uno... ...va perdiendo poco a poco... ...sin darse cuenta... ...la intimidad con el Señor... ...vas... ...marginando la oración... ...ante tantas cosas... ...como tienes que hacer... ...y el hombre moderno... ...vive además... ...en esa orágine... ...si encima... ...nadie le ha hablado de Dios... ...o nadie le ha hablado de Dios... ...coherentemente... ...de modo que le diga algo... ...significativo... ...pero entonces... ...estamos ante un Dios ausente... ...pero... ...él no está ausente... ...el Señor nos ha dejado el Espíritu... ...que realmente... ...nos trae a la memoria... ...al corazón... ...a las entrañas... ...a la vida... ...a este Dios presente... ...que quiere estar presente... ...y en contacto directo y diario... ...con el ser humano... ...nos ha creado para el amor con él... ...y no va a parar hasta el último día... ...conseguirlo... ...pero nosotros nos hacemos los duros... ...que es una forma... ...muy interesante también... ...a veces de creer... ...porque también nos estamos... ...por ejemplo... ...la unidad pastoral... ...hace tres años empezamos... ...guiados por un muchacho... ...que... ...de treinta años... ...que vino un día a verme... ...a decirme que quería bautizarse... ...y... ...y que bueno... ...pues que... ...se ha convertido un poco en el icono... ...pues hemos hecho ya... ...tres años seguidos... ...bautizos de adultos... ...de seis, siete adultos... ...y de confirmaciones de adultos también... ...y... ...y es una experiencia que está resultando preciosa... ...para todos nosotros... ...y el descubrir... ...cómo hay gente... ...que además... ...es tocada por el Espíritu Santo... ...incluso fuera... ...del contexto eclesial... ...el Espíritu toca... ...y luego... ...ellos buscan... ...este por ejemplo... ...al final... ...después de diez años de búsqueda... ...después de la conversión que tuvo... ...en un momento muy delicado... ...y muy duro de su vida... ...y de diez años buscando... ...en internet... ...en libros... ...leyendo a San Agustín... ...leyendo a San Ireneo... ...se leyó a todo el mundo que pudo... ...y tal... ...o ir a muchos pastores... ...o ir a Popes... ...o ir... ...un poco de todo... ...¿no?... ...detrás de Cristo... ...¿no?... ...él dice que por primera vez... ...venía de la increencia total... ...y de... ...sin bautizar ni nada... ...por primera vez un día... ...grave de su vida... ...se vio rezando... ...dice... ...yo no sabía que era rezar... ...pero me vi rezando... ...y me pasó algo tan potente... ...que me hizo abandonar... ...toda la negatividad... ...en la que yo estaba metido... ...y empezar una vida nueva... ...y al final... ...después de todo lo que estudió él solo... ...al final decidió... ...llamar a la puerta de la parroquia... ...que vivía enfrente de la parroquia... ...donde yo estaba... ...y... ...y decirme en un WhatsApp... ...que quería... ...en un... ...email... ...que quería bautizarse... ...que qué hacía... ...y le dije... ...pues mañana nos vemos... ...a las once... ...y cuando llegó... ...y... ...y empezó a hablarme... ...digo... ...vaya suerte que has tenido... ...eh... ...porque venía con un miedo... ...no sabía qué cura se iba a encontrar... ...ni qué le iba a pasar... ...ni cómo iba... ...cómo iba a resultar... ...aquello... ...él venía... ...virgen... ...era la primera vez... ...que hablaba con un cura en su vida... ...había visto muchos en los vídeos y tal... ...era la primera vez... ...y... ...y la verdad es que es... ...bueno... ...seguimos siendo muy amigos... ...muy colaborador en... ...en la iglesia... ...es un tipo maravilloso... ...y... ...y otros con él... ...no... ...y... ...pero él fue un poco como el icono... ...que hemos tenido... ...y que seguimos todos los años... ...ahora ya... ...haciendo siempre unas catequesis para adultos... ...para... ...para recibir el bautismo... ...a la cantidad de gente joven... ...que está sin bautizar... ...y que vuelve a... ...a la iglesia... ...o... ...viene por primera vez a la iglesia... ...la experiencia bonita es... ...bueno... ...como... ...como se está teniendo también en otras muchas parroquias... ...en otros sitios... ...o sea que no somos... ...no somos únicos... ...porque además... ...nuestro barrio es un barrio complicado... ...vamos complicado desde el punto de vista de la fe... ...la gente tiene mucha fe... ...para vivir... ...con las condiciones humanas en las que vive... ...pero... ...pero la fe religiosa nuestra... ...tradicional... ...pues la verdad es que... ...es costoso... ...pero también es verdad que... ...estamos encontrando con... ...mucha gente latina que viene... ...como está pasando en tantos sitios... ...y que están revitalizando también nuestra vida pastoral... ...que eso es maravilloso... ...Antonio... ...ya la última pregunta sobre el libro... ...¿a quiénes puede ir destinado este libro... ...y también... ...cómo recomiendas tú leer el libro? Vamos a ver... ...es un libro muy largo de escribir... ...y debe ser un libro muy largo de leer... ...quiero decir... ...aunque tengo amigos que se lo han leído en una noche... ...y me han llamado diciéndome... ...no me he podido... ...lo siento... ...no me he podido despegar... ...hasta que no lo he acabado... ...varios ya... ...sin embargo yo digo... ...bueno pues ahora... ...volver a empezar despacito... ...para ir viviendo... ...porque las cosas que ahí están narradas... ...no es que estén narradas para ti... ...es que están narradas pensando en que tú... ...has pasado por cosas parecidas... ...y tienes que desvelarlas... ...y lo que yo creo... ...es que un testigo... ...su misión es... ...indicar... ...que hay un camino abierto para ti... ...detrás de cada palabra que a mí... ...se me ha manifestado... ...y... ...y entonces... ...para quién va destinado... ...pues es que... ...yo lo he escrito para un público universal... ...el problema que tenemos con los libros religiosos... ...tú lo sabes mucho mejor que yo... ...es que realmente nuestras editoriales... ...y tal... ...la capacidad de... ...de vender el libro... ...es muy cortita... ...muy pequeña... ...y llegamos nada más... ...a un determinado núcleo de población... ...a mí me encantaría que este libro... ...por ejemplo... ...pudiese ser cogido por alguien... ...que le diese difusión... ...porque sería... ...entiendo que es un libro... ...que haría mucho bien a todo el mundo... ...yo además tengo... ...todo el dinero que se saque de ese libro... ...va destinado a la sociedad de Jesús Caminante... ...es decir que nunca me gusta quedarme con nada... ...del dinero de lo que yo escribo... ...porque eso me parece que es un extra... ...que Dios me ha dado... ...gracias a... ...Carlos Alemani... ...que es el que me metió en esto de escribir... ...y que yo no tenía ni poñetera idea... ...y tal... ...pero... ...es muy... ...muy interesante... ...que la gente pueda leer... ...ahora en este diálogo nuevo... ...que está habiendo también... ...a veces a nivel de fe... ...en muchos sitios... ...¿no?... ...de creyentes y no creyentes... ...que... ...que sepa... ...qué es lo que un... ...testigo vive por dentro... ...eso me parece muy importante... ...porque a lo mejor eso nos da pie... ...eso que decía... ...a veces... ...Tierno Galván... ...cuando decía que era agnóstico y tal... ...pero que sin embargo... ...él tenía experiencias de lo sublime... ...decía... ...que cuando yo veo una puesta de sol... ...pues tengo unas experiencias también... ...muy sublimes... ...que pueden ser... ...cercanas a lo que experimenta un creyente... ...y tal y cual... ...yo creo que hay cosas que... ...que las... ...que está... ...y que además Dios es que está ahí... ...está... ...le podemos poner... ...cientos filtros para que no salga... ...pero está... ...entonces... ...cualquier persona... ...he hecho la presentación en mi pueblo... ...por ejemplo... ...que pasé por allí... ...y esto me ha llevado... ...le pedí a un miembro de la iglesia... ...esta de la unificación... ...que es muy amigo mío... ...de allí del pueblo... ...que... ...que me ayudase a presentar el libro... ...¿no?... ...y entonces ahora él... ...me lleva a la iglesia de la unificación... ...ahí al... ...por la puerta de Toledo... ...el espacio ronda... ...que tienen ellos ahí... ...que es un sitio donde hacen mucho... ...mucha historia... ...entonces quieren... ...que haga una presentación del libro... ...pero... ...con cuatro personas que ya se lo hayan leído... ...y que no solamente hagan una lectura laudatoria... ...de lo que yo he escrito... ...sino que... ...que llenen de preguntas... ...y de interrogantes... ...y que luego todo el mundo pueda participar... ...también en el diálogo... ...de lo que significa eso... ...de que un creyente... ...abre el alma... ...y la desvela... ...y cuenta ¿no?... ...por ahí va... ...entonces... ...me encantaría que lo pudiese leer... ...por el bien de la gente... ...y para mayor gloria de Dios... ...lo pudiese leer gente... ...que no está cercana... ...al... ...al... ...al etos cristiano ¿no?... ...pero... ...bueno... ...lo que él quiera... ...ya sabes... ...en esas cosas... ...no podemos hacer mucho... ...pero vamos... ...si ha sido... ...ha sido muy interesante... ...la presentación... ...por ahí que hemos estado haciendo... ...en varios sitios... ...y bueno... ...pues si me piden ir a algún sitio... ...pues voy encantado... ...pues Antonio... ...muchísimas gracias... ...por este ratito... ...tan... ...tan interesante... ...porque siempre... ...da gusto... ...escucharte... ...porque hablas desde el corazón... ...desde la experiencia... ...desde la fe... ...y también por regalarnos este libro... ...porque nos regalas... ...tu intimidad... ...tu historia... ...tus vivencias... ...ese encuentro... ...con el Señor... ...así que muchísimas gracias... ...y seguro que... ...hará mucho bien... ...a mucha gente... ...pues que... ...escuche la entrevista... ...y como siempre... ...esto es como la parábola de la semilla... ...nunca sabemos dónde... ...va a caer la semilla... ...o a quién le puede venir bien... ...pero... ...gracias por esa generosidad... ...y por ese compartir... ...muy bien... ...nada... ...simplemente... ...resaltar que... ...también el libro sale... ...y salió tan rápido... ...para la... ...para la... ...feria del libro... ...de este año... ...gracias a la generosidad... ...también de PPC... ...que cuando... ...que se lo di... ...y lo leyeron... ...dijeron... ...a por él... ...y apostaron rápidamente... ...por él... ...y me dijeron que ya habían hecho... ...una segunda... ...edición del libro... ...porque se había agotado... ...la primera... ...entonces... ...bueno pues... ...da gracias... ...también mucho a PPC y a Pedro Miguel... ...que han salido ahí... ...que... ...que ha ayudado mucho en esa... ...en esa tarea de la publicación... ...pues con... ...tú lo sabes... ...tú lo sabes todo... ...Fernando... ...no sé tanto... ...no sé tanto... ...es un placer... ...tener amigos como vosotros... ...la verdad... ...me gusta... ...un abrazo grande Antonio... ...adiós hermoso... ...cuídate mucho... ...y Dios te siga bendiciendo... ...y que sigas haciendo tanto bien... ...a través de las redes... ...que tú sí que haces... ...si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras... ...te animamos a que te suscribas a nuestro canal... ...que le des a like... ...que actives la campanita... ...que también... ...hagas tus comentarios... ...sobre esta conversación... ...con Antonio García Rubio... ...sobre su libro... ...La Garza Blanca... ...cough... ...como el video...